Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 13 de octubre de 2023. Iniciamos cantando. Sembrando tu paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Venir trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. De ninguna alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, son los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Son los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios, que escucha siempre a tus hijos atribulados. Al darte gracia por tu misericordia, te rogamos que, liberado de todo mal y peligro, te sirvamos siempre con alegría de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en esta Sagrada Eucaristía por el cumpleaños de Carlos Enrique Franco Suárez, Natalia Londoño Menio. Eterno descanso de Ana María Moreno Parra, Emiliano Lagarejo, Plácida Parra, Merlin Lagarejo, Dimas Lagarejo, Rentería, Noel Lagarejo, Manuel Lagarejo, Monseñor Víctor Manuel López Forero, Margarita Velasco de Bernal. Y Luz Helena Becerra Santiago. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Joel. Vestidos de luto y haced duelos, sacerdotes. Llorad, ministros del altar. Venid a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamad el ayuno. Congregad la asamblea. Reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra, en el templo del Señor nuestro Dios, y clamad al Señor. Hay de este día, que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta en Sion. Gritad en mi monte santo. Tiemblen los habitantes del país que viene. Ya está cerca el día del Señor. Día de la oscuridad y tinieblas. Día de nube y nubarrón. Como negrura extendida sobre los montes. Una horda numerosa y espesa. Como ella no la hubo jamás. Después de ella no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre. Oh, Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Por los poetas que nacen, con las flores del camino. Por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño. Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos. Por la libertad de mi hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea echado sobre la tierra, entraré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud de Kero, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae. Casa sobre casa. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, los hijos de ustedes, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Entonces, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a usted. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su bote. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares arios, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salgo. Y al volverse, la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el día de hoy esta liturgia y especialmente la primera lectura nos habla del profeta Joel. Y nos habla, oígase bien, de la oscuridad, de una lectura, una oscuridad que va a llegar. Mire, y vamos a hablar de hechos reales con los créditos. En el año que yo recuerde, así claramente, en el año 1996, a igual que el año 2000, a igual que el año 2006. Bueno, son los que tengo presentes, pero en estos días, en estos últimos años también, creo que en el 2016, es decir, cuando terminan los años en 6, entonces dicen, el día 6, el mes 6, y del año 6, refiriéndose al año ese, por eso les digo, de esa fecha 1996, 2006, etc., etc., Varias personas inescrupulosas comienzan a hablar y a decir un poco de barbaridades, donde dan a conocer y enloquecen al pueblo, porque el pueblo, la ignorancia les hace cometer esas atrocidades también. Y entonces, van, que tienen que bendecir unas velas, que tienen que bendecir agua, que tienen que bautizar a los niños que están sin bautizar, etc., etc., porque el mundo se va a acabar. No se crean de eso, es totalmente falso, mire todo lo que ha pasado, y todavía estamos aquí. Se le acabó el que se fue, que Dios lo llamó, y punto. Pero no nos metamos cosas filosofía baratas. Miren, esos hermanos, respeto porque están predicando la palabra, pero lastimosamente lo están haciendo mal, porque no están siguiendo una doctrina sana. Para poder anunciar y predicar, se necesita una doctrina sana. La gente, cuando nos pregunta a nosotros los sacerdotes que cuánto tiempo estudiamos, y uno le dice que somos, estudiamos, actualmente el estudio del sacerdote está en 10 años. 10 años para ser sacerdote, quemando pestañas, leyendo la Sagrada Escritura, estudiándola. No se hace en un mes, no se hace en seis meses. Porque hay personas que se salen de la vida cristiana católica, y se meten a X, Y, Z, equipo, grupo, religioso, y al mes, o a los dos meses, ya son pastores y ya están predicados. Y sin conocer de la palabra. Y miren todo el tiempo que nosotros tenemos que estudiar para poder llegar a tener el don del sacerdote. No es para todo mundo. Entonces, por eso se nos habla de eso. Entonces, no le paremos a volar. Lo que el Señor nos quiere decir es que cada día sí debe estar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en constante cambio de transformación, de conversión hacia Él y de reconciliación con el hermano. Eso sí, eso sí es así. Respondíamos en el Salmo, el Señor juzgará el hombre con justicia, que día tras día Él nos juzgue y nos dé a nosotros la justicia que tanto desea. En el Santo Evangelio, en el Santo Evangelio hay una controversia porque somos muy dados a juzgar. Y yo creo, hermanos, que nosotros ya estamos demasiado grandecitos para poder asumir nuestras tareas, nuestros compromisos, y poder entonces ser honestos y transparentes, y no hacer daño. Entonces, señalamos, juzgamos a los demás. Y entonces no es bien. Entonces, miren que este Evangelio nos da a conocer que le critican a Jesús porque Él expulsa a los demonios. Y dice que con el dedo de Belsegú, el príncipe de los demonios, Él expulsa a los demonios en ningún momento. Él los expulsa con el dedo de Dios, con la misericordia de vida. Y por eso los demonios le obedecen y salen volando, salen corriendo. Hermanos, no seamos personas que hagamos y digamos cosas que no somos. Un hecho real, y que ha pasado y sucederá en muchas casas. Hay una empleada doméstica, un empleado doméstico, del servicio, qué sé yo, y llevan 10, 20 años de servicio en esa casa. Y esa persona ha sido honesta, ha sido transparente, nunca ha hecho algo indebido. Ha visto joyas, ha visto relojes, ha visto prendas de gran tamaño, de gran valor económico. Y ellos, por uno a ver y por el otro, dejó. Y resulta que llega lastimosamente un familiar nuestro a esa casa, de esa persona, de uno de los dos, de la pared. Y comienzan a perderse las cosas, a perderse las cosas. Y entonces comienzan a dudar, no de la persona que llega, sino de la persona que ha tenido 10, 20, 15 años con ustedes. Y comienzan a juzgar. Y expulsan a esa persona siendo inocente. Hasta que por fin, pues una de las personas es coherente y dice, no puede ser, esta persona ha estado con nosotros tanto tiempo y hemos dejado todo mal puesto, y ella lo ha cuidado, como vamos a dudar de él. Pero la otra persona, que es la afectada de la familiar, es así, está juzgando a la empleada o al empleado, y está condenando a la de él. Está salvando a su hermano, a su familiar, y está condenando a la empleada. Antes de juzgar, creo que debemos nosotros saber cuál es la realidad. Y eso es lo que nos dice este evangelio de hoy, que cuando el espíritu del demonio ha salido de este pecho, de este cuerpo, de tu cuerpo, de tu ser, se va. Y cuando regresa, regresa y encuentra la casa barrida, limpia, eso significa que está en gracia de Dios, dice que viene con mayores enemigos, con siete más, para poder posicionarse de ahí. Si usted no es coherente con la vida cristiana, y no se confiesa, no convulga, no recibe el pan de Eucaristía, hermano, el enemigo va a llegar y lo va a acabar. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor es que nosotros seamos, oígase bien, seamos personas que sepamos, caminar a la luz de su palabra. Que este evangelio nos ayude a nosotros a buscar día tras día la transformación de nuestra vida y a estar más cerca con nuestro Padre Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de dos hermanos nuestros, de Carlos Enrique Franco Suárez y Natalia Lontoño Mendes, a quienes el Señor les está regalando en este día un año más de vida. Queridos hijos, Carlos Enrique Franco Suárez, hermano de Ana María y Natalia Lontoño Mendes, Dios les bendiga, Dios les fortalezca, y les invito para que ustedes, viviendo en la realidad de vida cristiana, asumiendo, entendiendo, comprendiendo la palabra de Dios, la palabra que Él nos regala día tras día, nos ayude a nosotros a sacar, y especialmente a ustedes, de toda nuestra mente, aquellas cosas que podemos considerar falsas, basura, para que solamente entre en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestro corazón, Cristo Jesús. Que sea el mismo Dios que les está regalando a ustedes este nuevo año de vida, el que los bendiga y los acompañe y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor, y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. En nuestro auxilio, Señor. Para que Dios bendiga al Santo Padre Francisco, lo ilumine con la fuerza del Espíritu Santo para que conceda un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó, Chocó, dándole sabiduría y prudencia para conducir a su grey por el camino del Evangelio, para encarnar a Cristo en nuestras vidas, cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad, pescando hombres y mujeres para el reino de Dios, nuestro Padre. Por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, buen pastor, el Hijo del Padre de la Misericordia, nos conceda hacer, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres, desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios, para que nos acerquemos más a Él, hoy, mañana y siempre. Oremos al Señor. Amén, nuestro auxilio, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la grace de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los une a la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad, para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Tú, que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tus hijos Carlos Enrique, Franco Suárez y Natalia Londoño Méndez, quienes en este día están cumpliendo un año más de vida. Para que tu bendición los acompañe siempre, oremos al Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Padre Santo, te pedimos que tu pueblo santo, fiel a ti y pueda entender y creer tu palabra, por ello hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados, al igual que las de cada uno de sus seres queridos, sean logrados. Y te proclamemos, Señor y dueño de nuestras vidas, oremos al Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Por los enfermos, Manuel Español, María Rodríguez de Español, Fiorela Ojeda, María Edith Vivas, Víctor Misael Enríquez, Nereida Abadía Córdoba, María Teresa Rojas Román, Felipe Antonio Córdoba Palacios, Rigo Galván, Segundo Palomeque Palacios, María Ángela Parra González, Yuli Londaño Palacios, especialmente aquellos que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé salud corporal y espiritual. Oremos al Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Monseñor Vícto Manuel López Forero, Sacerdote Antonino Jarabo, Sacerdote Hilbert Ibargüen Gómez, Margarita Velasco de Bernal, Ana María Moreno Parra, Emiliano Lagarejo Moreno, Plácida Parra, Merlín Lagarejo, Dimas Lagarejo Rentería, Noel Lagarejo, Manuel Lagarejo, Luz Elena Becerra Santiago. Para que los lleves el regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad, te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, nos des un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Oremos al Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Recibe, Padre y Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor desde el universo por este pan de la tierra y del trabajo del hombre, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor desde el universo por este vino, de la vida y del trabajo del hombre, él será para nosotros bebida de salvación. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados, y purifícame de todas mis iniquidades. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados, en el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Adiós, Padre, todopoderoso. El Señor recibió de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos entregaste a tu hija para llamarnos de la muerte y del mal, te rogamos, aceptes este sacrificio, nación de gracia, por la vida de tu hija Natalia Londoño y Carlos Franco Suárez, a quienes le está regalando un año más de vida, porque ya estamos libres de nuestras tribulaciones, y los libres a ellos de las mismas, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos elevado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre y Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participara todo siendo, el de condición divina se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna, por a cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Oh, Santa en el cielo, Oh, Santa en la tierra, y bendito a Él te vienes, en el nombre del Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, tomad y comédito de él porque esto es mi cuerpo que será entregado, fueron vosotros mismo modo acabó de la cena, tomé este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos por el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía te bendecimos te glorificamos y te damos gracias Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia estetida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa cada vida llegar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor recuerda Padre Santo a nuestros hermanos amigos y familiares difuntos por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico Monseñor Víctor Manuel López Forero Sacerdote Antonino Carau Gilbert Ibargüen Gómez Margarita Velasco de Bernal Manuel Lagarejo Luz Helena Becerra Santiago Noel Lagarejo Díman Lagarejo Rentería Merrill Lagarejo Gutiérrez Plácida Parra Emiliano Lagarejo Moreno Ana María Moreno Parra a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el descanso eterno y participar de la luz de tu rostro en piedad y misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José y su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor es que permanezca con todos nosotros y con tu espíritu como hermanos lo damos el saludo de la paz imparto la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de paz Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como Y quita el pecado, el pecado del mundo ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! De nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunidad espiritual. Oh, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belseú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belseú? ¿Y si yo echo los demonios con el poder de Belseú, vuestros hijos, por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, Volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. El hombre deberá temblar. El mundo debiera vibrar. El cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. San Francisco de Asís. Acerquémonos a comulgar cantando todo. Al Señor, tocad con toda el alma y celebrad con gozo. Cantemos la acción de gracias a Dios Padre por todos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Suscríbete! 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 todo, toda mi fe, mi corazón es para ti, para ti, por eso canto mis maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto mis maravillas, por eso canto tu amor, te amamos Señor. Por tu grandeza, mi gracia te doy, por tu gran amor, venme aquí Señor, para acompañarte, venme aquí, te quieres pedir, Señor has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame, háblame. No quiero estar dispuesto a todo, toma mi fe, mi corazón es para ti, para ti, por eso canto mis maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto mis maravillas, por eso canto tu amor. Te doy gracias Señor de todo corazón. Señor, cuando te invoqué, me escuchaste, aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios nuestro, que robusteces a tus hijos con este pan de vida, y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezcamos en nuestra esperanza, de conseguir el premio de tu santa gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos al Señor cantado. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto, oh verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendícelos y santificados. Y a los que hemos participado en esta Sagrada Liturgia Eucarística, despiértanos con tu santa bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.